Tenía años, años, se despliega mi sentimiento para decir esto Años en tarima que no escuchaba una voz fuerte, pura, cristalina, de mujer con ese sentimiento y ese aroma romántico pero de mujer en el vallenato Aquí está Yadid Mueves y dice Y aunque soy como soy yo no voy a cambiar El precio de la fama me ausenta de ti Y aunque tenga de todo vida por doquier Y me acuerdo del ayer cuando no tenía nada Desde el día que llegaste que te conocí Te entregué mi nobleza, te di el corazón Y hoy que lo tengo todo que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego como dice Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Pueden venir mil diluvios Que cojo mi arca como hizo Moe Pueden venir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Y esto va para Pazielena Busco y Eliana Castrillo Mis amigas del alma, del alma Saúl Pianeta y Wilmer Arocha Que buena caseta la de la Junta De toda la gente parrandera Don Juan Jesús Suárez y Pazielena Busco Por el progreso de Pazielena Busco Y esto va para Pazielena Busco La nobleza del hombre es el alma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza y la fama no viven en mí Porque así como llegan así mismo se van Tú mi amor me conoces como he sido yo Con los pies en el suelo humilde y soñador Solo soy nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Te regalo mis canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Pueden venir mil diluvios, mi alma y la vida a mí Pueden venir mil diluvios, que cojo mi arca como hizo Noel Pueden venir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mis canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida a mí Muchas gracias mi gente